Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, volvemos al mazo del suscriptor y volvemos a un mazo de gatos, bueno, felinos para ser más exactos, volvemos a un mazo de histórico, en este caso Celestia y me gusta porque es muy original, vale, es cierto que lleva a la cajera de base, lógicamente, de base quiero decir de compañero, pero sobre todo me gusta porque le ha dado un toque muy interesante nuestro buen amigo Gesulis10, gracias por compartir este mazo en el mazo del suscriptor, metiéndole un montón de planeswalkers felinos, 4 Ahanis, 2 Ahanis antagonista de tiranos, 2 Ahanis a fuerza de la manada y 2, bueno son 6 Ahanis en total, claro, y 2 Ahanis de corazón grande, lo que pasa es que este es verde blanco, mientras que los otros eran mono blanco, es un mazo muy sencillo en cuanto a las cartas que lleva, no tiene mucho misterio, bueno, si muy orientado a planeswalkers, os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción como siempre el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y lo que me gusta es que está orientado también a ganar vidas, la verdad que hay un montón de cosas que me gustan de este mazo, tienes cajera, que es complicado con la nueva regla de compañeros jugarla porque hay que pagar primero 3 para ponerlo en la mano y luego ya jugarla y tal, pero también tienes monarca felino como digamos criaturas que hacen más fuertes al resto de criaturas, lo que se podemos decir en Magic Comandantes, digamos, para entendernos, pero es que también lleva un par de copias de Juramento de Ahanis que pone un contador más uno más uno sobre cada criatura que controles y hace que tus planeswalkers cuesten uno menos, así que es una carta, la verdad es que muy acertada, nunca había pensado en ella para este mazo, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Luego, criaturas de ganar vidas, como decía, pues lleva gato encantador, gato sagrado que se puede jugar dos veces, vanguardia, leonina, como podéis ver un montón de criaturas muy buenas de coste 1 para ganar vidas y recibimiento de Ahani, por tanto, este mazo, una cosa que me gusta mucho de los mazos de criaturas es que tengan una salida muy potente y este es el caso sin duda, ¿no? Tienes un primer turno muy consistente, seguido de un segundo turno, que es más flojo, pero porque la idea es o haces compañero de manada de Ahani o haces Juramento de Ahani, que va a ser morado en el segundo turno, por cierto, no va a ocurrir, o haces doble hechizo de alguno de los de coste 1. Y luego, además, el mazo también lleva Removall, lleva 4 copias de un bocado, que es una carta totalmente olvidada y la verdad es que no es nada mala, no sé por qué no se juega nada, nada, nada. En este mazo me parece una elección perfecta. Y 4 copias de Luz de Destierro porque es... A ver, yo me imagino que aquí Jesulis ha elegido el Removall quizás más versátil posible que le aportaba el color blanco o el color verde. Luz de Destierro puede con todo, excepto con tierras, con todo lo demás puede y además exilia, así que es una buena decisión. Llevarlo. Nada, típico mazo de gatos, ya sabéis que me encantan los mazos tribales y en particular el de gatos. De hecho, de gatos no es la primera vez, ni mucho menos, que lo traemos aquí al canal. Vamos a verlo ahora en acción. No es un mazo para llegar a Mítico, este mazo lo veo muy difícil que llegue a Mítico, realmente mucha paciencia, mucho esfuerzo. A lo mejor alguno está pensando, oye, ¿se podría meter compañía reunida? Sí, yo creo que se podría meter compañía reunida perfectamente en este mazo, pero ya cambiaría la esencia porque seguramente la compañía reunida iba a sustituir a los planeswalkers, o al juramento de Ahani, también podría ser otra opción. Entonces al final perdería un poco la gracia del mazo que tiene de los planeswalkers y creo que es lo que lo hace distinto y original. Además, esta versión al menos, la de Jesuris, lleva un montón de cosas que no son criaturas. Además, no solamente los planeswalkers y los juramentos de Ahani, sino las cuatro luces de destierro y el otro removal que cuesta un oro blanco también, que tampoco contaría para la compañía reunida. Así que no es una buena elección compañía reunida tal como está construido el mazo ahora mismo. Uno de cada, una sola tierra, es una mano casi casi jugable. Vamos a hacer Mulligan porque me gustaría al menos tener dos tierras de mano, nos la vamos a quedar, y nos vamos a quitar uno de los costes altos. Viendo la mano que tenemos... Me voy a quedar con el Ahani, la fuerza de la manada, en lugar del otro Ahani. No creo que vaya a haber mucha diferencia entre un nuevo otro realmente. O sea, no creo que vaya a cambiar mucho la partida por quitar un nuevo otro. ¡Ah! Dinosaurios. Pues posiblemente Dinosaurios saliendo él y nosotros habiendo hecho Mulligan sea Malveillin. ¡Ah! Otro planeswalker lo que necesitamos, lo que digo siempre, es buena salida. O sea, buenas criaturas de coste 1. Mira, al menos tenemos un buen removal para sus Dinosaurios. Eso está bien. E incluso un bicho que si muere vuelve, ¿no? Desde el cementerio. Vale, Pastor de los Colos... ¡Uy! No está mal, ¿no? Voy a atacar primero. Lo va a bloquear, obviamente. O sea, no tendría absolutamente ningún sentido el bloqueo si lo hiciese. Le podríamos matar el Pastor de los Colosos. Pero creo que sería bastante más inteligente matarle el Dinosaurio que juegue con el Pastor de los Colosos gracias al de un bocado, ¿no? Tendría más razón de ser. Viene un Dinosaurio seguro. Cría de Raptor. Pues quizás el Dinosaurio que menos nos preocupa de todo, es la verdad. Buen robo a la tierra, la necesitábamos. Este cuando muere pone un 3-3. Vamos a hacerlo igualmente. Pagamos dos vidas, hacemos un menor Cafelino. Ganamos vida con el Vanguardia de Lonina y atacamos. Ganaremos otras dos vidas con el Gato Sagrado. O sea, que ni tan mal. O sea, él va a hacer el bloqueo, ¿vale? Bloquea el 3-3, ¿vale? Perfecto. Nosotros subimos a 19. Y él tiene un Dinosaurio 3-3 y además el Pastor de los Colosos. Esta carta hacía mucho tiempo que no la veía jugar, pero ni siquiera los Mazos de Dinosaurios. Lo que pasa es que es un poco rara, ¿verdad? Para un Mazo de Dinosaurios. Los Mazos de Dinosaurios prefieren cosas consistentes, como un Regisaurio de estos, ¿no? Que mal, que mal, porque este turno, hagamos lo que hagamos. O sea, es decir, solamente vamos a poder hacer un hechizo, que va a ser este. 4-3-7-3-10. Es que hay que quitar de en medio el Regisaurio alfa y seguramente juega otro Dinosaurio igual de gordo el siguiente turno. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a... Espérate, exilia la criatura girada objetiva. ¡Ay, va, Dios mío! No leí nunca bien esa carta. Vamos a hacer esto. Ponemos un contador más uno más uno sobre cada una de las criaturas. Y como mínimo, con la vanguardia de la línea, creo que merece la pena el ataque, ¿verdad? O sea, no creo que vaya a querer bloquear. Bueno, contador más uno más uno y vigilancia, ¿no? La vigilancia se la da el monarca felino, perdón. Vale, entonces podemos bloquear incluso con el legato sagrado, que luego va a entrar de... O sea, vamos a ver cómo va a atacar a él. En Galta. Esto... Es que es conjuro. Es que esta carta es muy mala, ¿vale? Cuando la leí antes en el Tectech, que comentaba un poquito el mazo, no me di cuenta de que era criatura girada la única que destruye. Así que el Galta nos va a pegar de 12, inevitablemente. Y tiene prisa. Ah, mira, eso es bueno. Tiene prisa. Claro, tiene prisa por el Regisaurio. Está bien. No nos viene nada mal este turno a nosotros. Uy, creo que va a salir el perdiendo, ¿eh? Por bastante, además. Yo creo que sale perdiendo por bastante nuestro rival aquí. Obviamente hay que jugar esto. Vamos a jugar esto también. Vamos a ganar vidas y atacar. Él no va a bloquear. La vigilancia nos la daba el Ajani del Corazón en Grande, que es que me estaba yo montando un cacao que no era cierto. Las criaturas que controlas tienen la habilidad de vigilancia. Vale. Y ahora, con esto... Le matamos el Galta, girando la vanguardia de la unidad. De tal manera que tenemos un 2-2 vínculo vital que puede hacer un chumbloqueito para ganar algunas vidas si hace falta. Y el 3-4 bloquea su 3-3. De modo que no atacará. Está bien, está bien, está bien. Está bien. El Ajani y la fuerza de la manada, combinado con vanguardias loninas, nos va a poner un compañero que va a crecer mucho. Uy, uy, uy. Que ganamos la... Uy, uy, uy. Uy, uy. Que remontamos esta partida. Ahí están las vidas de la vanguardia. Esto ya es un 5-5. Creo que si ataco... A ver, si ataco con estas, él va a bloquear con la cría de raptor como mínimo. Incluso puede hacernos un doble block. Vamos adelante. Que bloquee como quiera. Le queda 9 de vida. Dios, es un buen... Es un perin complicado crecer. O sea, el mazo de dinosaurios no es un mazo malo en absoluto. Así nos quedamos con 3 bloqueadores, ¿eh? 3 buenos bloqueadores. Para cualquiera de los atacantes, ¿no? 5-5 al 4-4. 3-4 al 3-3. Y bueno, ahí se rinde. Victoria de los gatos. Primera partida. Aquí he pecado un poco. Se ha notado que no me sabía bien las cartas, ¿vale? No me las he leído, lógicamente. Porque digo, cuando salgan, me las leo los prince walkers. Y el prince walker que da vigilancia a mis criaturas pensaba que se lo estaba dando... Como son cartas que no se juegan habitualmente, pensaba que era el gato verde. Eres más raro que un gato verde, como solían decir. El gato verde pensaba que era el que daba vigilancia. Pero no, no, claro, no era eso. Ahí me montaba yo la película yo solo. ¡Oh, qué partida más guapa contra dinosaurios! Pues hemos ganado gracias al Removile. Sin embargo, me ha parecido peor de lo que yo pensaba. Y hemos ganado gracias a él. Pero lo cambiaría. Es cierto que es muy eficiente. Por un mana blanco. Pero no es suficiente, yo creo. No, no merece la pena. Muy costoso. Y solo mata criaturas giradas, es el problema. Ese gata nos podría haber matado perfectamente. Si nos hubiese atacado nosotros, en lugar de al planes walker... Lo que pasa es que, a ver... Nos ha salido bien la partida, la verdad. ¡Oh, partida más guapa! Me ha gustado muchísimo el mazo. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Hemos hecho mulligan y ha salido él. Y aún así, lo hemos hecho muy bien. Y ahora salimos nosotros... El fallo de esta mano es que no tenemos jugada de segundo turno, perdón. A ver si llevamos un coste 1. Fijaos que el mazo lleva muchísimos costes 1, pero no ha salido. Me ha salido más que 1, quiero decir. ¿Cuántos llevamos? 16 costes 1, a lo mejor. Vale, pues es un mazo el suyo de humanos o algo por el estilo. Digo yo, ¿eh? Pues no, va a ser dinosaurios, puede ser. Tiene pinta de que va a ser un mazo de dinosaurios. Voy a seguir la estrategia de antes. Que es la de me guardo el removal para sus criaturas grandes y no para las pequeñas. Supongo que es razonable, ¿no? Otra cosa buena. Como si juega un dinosaurio así duro y tal, lo va a jugar, le va a dar prisa, le va a atacar, se va a girar y le vamos a meter el de un bocado. Podemos hacer luz de destierro y de un bocado, podemos hacer incluso las dos. Lo malo es que seguramente haga de un bocado y me ponga la cajera en mano. O sea que solo lleva criaturas, efectivamente. El mazo es mono blanco prácticamente. No vamos a poder hacer el de un bocado porque no ha atacado. Podría haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Si jugamos a la Hany lo estamos exponiendo a una muerte casi segura, pero lo voy a hacer igualmente. Es que con esta jugada aprovechamos el mana del turno. Si hago solo esto es poco. Si hago solo esto, como sabéis que dejo siempre mana sin utilizar, ¿no? Entonces vamos a poner el 2-2, que va a crecer gracias a la vanguardia de Aronina. Que es 3-3 gracias al monarca. Y aquí la cuestión es... No creo que bloquee, ¿verdad? ¿Puedo hacer doble block y matarnos la vanguardia? Me valdría. Me valdría. Le mataríamos al maestro. No. Vale. Busca tierra entonces. Y la pone en juego girada. Vale. Entonces dad por hecho que en este turno él va a jugar un dinosaurio grande. Le va a dar prisa con el maestro de cazado de Peck. Y nos va a matar este a Hany casi seguro, ¿no? No nos va a preocupar demasiado que nos mate la Hany. Porque bueno, haremos el de un bocado. Haremos un compañero de mana a la Hany. Y le vamos a matar el... Qué raro haber jugado dos veces seguidas contra mazo de dinosaurios. No se ven tantos. Dinosaurio me llama. Ah, no. Que no era un insulto. Que ha nombrado dinosaurio con territorio virgen. Vale, vale. Pensaba que me estaba insultando. No soy tan viejo, ¿sabes? Vala, venga. Le da prisa. Y siempre que ataca, que será la primera carta de la biblioteca de cazador. Y puede lanzar cualquier cantidad de sus hechizos que se encuentren en presas sin pagar sus costes. ¿Qué ha salido? Un gato. Y de él una tierra. Nada, no pasa nada. Perdemos el a Hany. Lo aceptamos como caballeros. Vamos a matar esa cosa. Girando el compañero de manada de Hany que acabamos de jugar. Vuelven a crecer los dos compañeros de manada de Hany. Y vamos a pegar con ellos, claro. Tenemos 22 vidas y pegamos de 8. Le quedan 17. Entonces, ¿qué ocurre? Si juega otro dinosaurio grande, ahora, otro, por ejemplo, lo peor que podría ocurrir, pues otro etali de estos podría llegar a jugar. Es muy bueno, la verdad es que es brutísimo. No me acordaba de lo bueno que es. Es que juega los hechizos gratis sin pagar su coste de manada y nada desde el top. Las dos primeras cartas que salgan. Este obviamente también es bastante bueno. Pues nada. Nos lo tenemos que comer. Entonces, la cuestión ahora es... Lo justo. Tenemos para los dos hechizos, ¿eh? Le quitamos de en medio este 6-6. Esto seguro. Sí, venga. Le quitamos el 6-6 que está bloqueando y que luego haga lo que quiera. Nos quedan solo 14 de vida, pero bueno, es suficiente. ¿Somos letales? No, no somos letales. Él sobrevive por poquito, pero sobrevive. O sea, es decir, nos puede bloquear con este y con este a estos dos. Entonces, quizás sea más inteligente dejarnos uno de estos bloqueando y pegarle con los demás. Para que no pueda volver a atacar con el investidor, ¿sabéis? Vamos a hacerlo de esa manera. El problema será que juegue desde la mano otro dinosaurio que tenga... Esto es solamente con criaturas que enrollar, ¿verdad? Siempre que una o más criaturas que controlas con la habilidad de enrollar hagan daño de combate a un jugador, creas una ficha XX donde X es la cantidad de daño que esas criaturas han hecho a ese jugador, ¿vale? Vamos a ver con qué nos sorprende. Solo lleva criaturas, ¿vale? Bueno, entiendo que solo lleva criaturas o debe llevar solo criaturas prácticamente por los figurats. Ahí está. Este no arrolla, no nos preocupa. Y este arrolla un poquito más... Este arrolla un poquito. Se arrolla un poquito. Quizás, si hubiésemos atacado con todo, no se me ocurrió también, le habríamos forzado a bloquear también con este maestro de cazaotepec y no tendría ahora la prisa. Vale, si nos hace 12, pone un 12-12. Pero le quedarían solo 3 bloqueadores. Y le quedan 2 de vida y pierde igualmente. Entonces a lo mejor incluso ganamos a pesar de esto. Tiene solo 3 bloqueadores. Ah, no, 4 bloqueadores con el 12-12 que pone, claro. Y tenemos 4 atacantes. Vale. Buena partida, nos ha ganado. No podemos hacer nada. 8-8, nada, nos bloquea, nos bloquea. Y... Ah, qué rabia. Qué pena. O sea, quizás... Quizás lo hice mal en el turno anterior. A ver, tendría que haber atacado con todo, quizás. Y haberle forzado a bloquear con... Con todo lo que tenía. Haber perdido todos los bichos, claro. Claro, claro, claro. Y no habría podido darle prisa ahora al Galta en este turno de habernos puesto el bicho extra. El 12-12. Posiblemente sea esa la clave, ¿no? El Galta lo habría jugado igualmente. Pero se habría quedado bloqueando. Es que tampoco habríamos podido pasar, ¿eh? Con ese 12-12 bloqueando. No sé si habría sido... Suficiente. Uh, ¿con qué salimos? ¿Con el recibimiento de Ahani? ¿O con el gato? Supongo que es... Con el gato. Con el gato pequeño. Vamos a salir. Uy, la mano mola muchísimo, ¿eh? Fijaos todos los costes uno. Esto es lo que yo decía. Lo que me gustaba del mazo. Ya sé con el acre. Tiene tantos costes uno. Y ahora la cuestión. ¿Podríamos hacer recibimiento de Ahani más gato encantador? ¿O directamente el compañero de manada de Ahani? Depende de lo que él juegue. No, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Sube... Atacamos. Él no va a querer bloquear. Supongo sube a 2-2 el gato que ya teníamos en juego. Y el siguiente turno... Sí que podemos hacer compañero de manada de Ahani. Atacamos con las criaturas. A ver qué es lo que juega él de todas maneras. Puede jugar un bicho grande y que no podamos atacar tan bien, ¿eh? Ojo con eso. Es un bicho muy peligroso. Es un 2-2 solamente. Así que nos viene bien. Nos vale. Y ahora... La pregunta es... ¿Hacemos monarca felino? Nada. Vamos con el compañero de manada de Ahani. ¿Podríamos matarle este elfo de Janowar? De hecho lo voy a hacer yo creo. Voy a atacar primero. Por si quiere bloquear. Con la anciana del cubil férico. Mazo raro, ¿eh? Verde-blanco. Con esta carta que es un poco extraña. Venga, y le matamos el elfo de Janowar. Es que es lo que os digo. El problema de esta carta es que requiere que la criatura del rival esté girada. Y si tú eres el mazo agresivo... Las criaturas del rival van a estar enderezadas para bloquearte, ¿no? Entonces... Yo la cambiaría. Esta carta creo que no... Creo que la idea era buena, la intención. Por eso no se juega esta carta. Probablemente él juega algún removal para el compañero de manada de Ahani. Una luz de destierro, un fantasma de la ruina... O sea, este compañero de manada de Ahani sé que no va a vivir mucho tiempo. Emisaria del árbol ardiente. Está jugando una combinación de cartas... Sobre todo esta, suelto lanz. Y un Ugin de coste 6. No me lo esperaba tan pronto. Vale. O sea, ese Ugin va a morir. Eso es una buena noticia, lógicamente. Nada, hay que matarlo. Ojo, también le podríamos haber atacado a él, que le quedan 14. Y nada, la última carta de la mano la voy a jugar con mana blanco. El mazo es casi una mono blanca, lleva un poquito verde. Y con el verde que tenemos es suficiente, no llevamos nada doble verde. Vale, otra emisaria del árbol ardiente no es una gran preocupación. Lo que me preocupa es que esto da mucho mana, ¿no? Este me preocupa un poquitito más. Guau, guau, guau. Y ese ataque se ha equivocado. Creo que ha querido atacar con todo, sin fijarse en que yo tenía un bloqueador. Le da el botón de atacar con todo, como hago yo a veces también, a loco. Y lo ha apagado, claro. Bueno, lo tenemos fácil. O sea, atacamos y punto. Y con lo que bloquee, a mí me vale. Eh, no bloquea nada, en serio. ¿Estás loco? Pues el siguiente turno viene la cajera. Nah, esta carta es una pena, ¿eh? Un desperdicio. Habréis que buscar otro removal. Me gustaría un removal de... Hay un aura que por un mana blanco convierte una criatura en un... Es que era hasta un pacifismo, creo que sería mejor que esto. Creo que hay una aura que por un mana blanco convierte una criatura en un 0-4 que no puede bloquear criaturas voladoras o algo así. Pero era claro, era para la Flyers. En este mazo pega un poquito menos. Es bueno el Lurrus, ¿eh? Y pega de 8, ojo. Claro, tienen vigilancia, le da igual, claro. Ahora son 4-4. Lo nuestro también, por cierto. El problema... ¡Hola! Otra emisaria. Not bad. Bueno, infinito, ¿eh? Vale. Le quedan solamente 8 de vida, o sea que está forzado a bloquear. Vamos a atacar a ver qué nos llevamos por delante. Ahora tienen vigilancia, por cierto, por la cajera, ¿eh? Vale, ese W-block no está mal porque pierde las criaturas de coste rojo. O sea que las ancianas serían más pequeñas. Es claro que haya hecho ese bloqueo, ¿no? Y ahora la cuestión es si con el de un bocado me cargo una de las ancianas... Claro, lo ha hecho porque puede jugar las emisarias desde el cementerio con el Lurrus. Lo ha hecho por eso, claro. Es que tiene mana infinito, ¿eh? Este gato no va a cambiar nada. Va a ser un 2-2. 3-3 va a ser... Pues claro, es que solo con eso ya es un 3-3. Vamos a hacer lo siguiente. Venga, giramos este mismo. Este de aquí. Nos cargamos una de las dos ancianas. Es que esas no las puede jugar desde el cementerio con Lurrus. Lo malo es que en el cementerio tiene 3 emisarias. O sea, va a jugar emisaria todos los turnos con... Y encima la emisaria es gratis. O sea, cuesta 2 ir a 2. Y tiene aquí otros 3 más de mana. 4 con la emisaria. ¡Wow! Buen mazo el del rival. O sea, buen mazo. Buena sinergia, ¿no? Al menos. Lo que pasa es que es un sinsentido. O sea, el mazo del rival es muy sinérgico. Decide rendirse. El mazo del rival era muy sinérgico. Todas las cartas, ¿veis? Como que funcionaban muy bien juntas. Pero luego no tenía mucho sentido. Porque para qué lleva un Ugin. El Ugin de cueste 6. A lo mejor lleva... No sé qué llegaba. Es verde blanco, además. Verde blanco con emisarias. No sé. Es muy raro el mazo del rival. Me gusta un poquillo. Nos ha plantado bastante cara. Se ha rendido. Porque le quedaron solamente 4 de vida. Y ya le forzábamos a bloquear con el Lurrus. En este siguiente ataque. No íbamos a atacar ya con todo. Y nosotros todavía estábamos a ver qué robábamos y tal. Bueno, me gusta mucho el mazo. Me ha gustado mucho. Los mazos de gatos siempre me encantan. Y esta nueva versión trae una brisa de aire fresco a los mazos de gatos de histórico. Así que me ha encantado. Muchísimas gracias por haberlo enviado. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.